Tantas historias de amor Brotan de mi corazón Van decidiendo mis pasos Me lleva tu voz Y sumas aroma de dos Vuelas a mi alrededor Vas dibujando los sueños Que dicen quien soy Descubro algo de mí Algo de mí Se desprendió del alma Algo de ti Algo de ti Que me sorprendió Algo de mí Algo de ti Que me sorprendió en sus labios Algo muy dentro se reveló Un nuevo modo de dos Algo de mí Algo de ti Todo murmura de ti Notas que cantan en mí Has desatado el deseo Te llama tu voz Sumas aroma de dos Vuelas a mi alrededor Vas dibujando los sueños Que dicen quien soy Descubro algo de mí Algo de mí Se desprendió del alma Algo de ti Algo de ti Que me sorprendió Algo de ti Que me sorprendió en tus labios Algo muy dentro Un nuevo modo Un nuevo modo de dos Algo de mí Algo de ti 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 Algo que me sorprendió En tus labios Algo muy dentro Un nuevo modo Un nuevo modo de dos Algo de ti 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 En tus labios Un nuevo modo de dos Un desafiante rumbo Algo de mí Algo de ti ¿Qué tal? Les saluda Sasha Y quiero presentarles una canción Que es muy especial Ya que es mi primer sencillo En este segundo material Como solista Para ustedes con muchísimo cariño Algo de mí ¿Qué tal amigos? Les saluda Sasha Y quiero platicarles un poquito Sobre Trampas de Luz Trampas de Luz Es mi segundo material Como solista Y espero que les guste mucho Tiene canciones De Kiko Campos De Fernando Riva De Alex Sintek De Alex Cepeda Es una producción De Raúl González De Kiko Campos Y de Fernando Riva Espero que apoyen este disco Como apoyaron mi primer material Y está hecho con muchísimo cariño Para todos ustedes Quiero platicarles un poco Sobre Trampas de Luz Trampas de Luz Trampas de Luz es una canción Que habla de las trampas Que tú le pones A un chavo que te gusta Para que esa persona Se fije en ti Para que esa persona Se dé cuenta Que tú amas Que tú lo amas Es una canción De Kiko Campos Y Fernando Riva Y espero que les guste mucho Para ustedes Trampas de Luz Algo de mí Es una canción Que a mí me gusta mucho Es mi primer sencillo En este segundo material Trampas de Luz Es de Kiko Campos Y de Fernando Riva Es una canción Balada Pero con muchas percusiones Con muchos bongos Y cosas tropicalonas Espero que les guste mucho Y se las dedico Con muchísimo cariño Para ustedes Algo de mí Esta vez es una canción Súper prendida Que me recuerda mucho Épocas como de los 50's De los 60's Tiene un ritmo padre Tiene un ritmo muy movido Es muy bailable Es de Kiko Campos Y de Fernando Riva Y habla de una chava Que termina con su novio Porque ya no la llena Y habla de que esta vez Todo va a cambiar Todo va a terminar Espero que les guste Y con muchísimo cariño Para ustedes Esta vez Quiero dedicarles una canción Que es de un chavo nuevo Es de un talento Súper importante Él se llama Alex Sinte Que es un chavo Que tiene 18 años de edad Y que él me dio Dos canciones Para este Mi segundo material La canción Que quiero presentarles Ahorita se llama Siénteme Y espero que les guste Muchísisísimo Para ustedes Siénteme Hay canciones Que definitivamente Se convierten En tus consentidas Dentro de un material Yo creo que esta es Una de mis consentidas Dentro de mi segundo LP Como solista Esta canción se llama Amante sin amor Y es de Kiko Campos Y de Fernando Riva Para ustedes Todos los enamorados Con muchísimo cariño Amante sin amor Hay una canción Dentro de este LP Que me gusta mucho Es una canción Muy prendida Se llama Muévete a mi alrededor Y se las quiero dedicar Con muchísimo cariño Muévete a mi alrededor Hay una canción Que me gusta mucho Dentro de este segundo LP Como solista Es la canción Dos de lado B Y espero que a ustedes También les guste Se llama Olvídalo Es de Alex Cepeda Y se las dedico Con mucho cariño Olvídalo Esta canción se llama A veces Se las quiero dedicar Con mucho cariño Espero que les guste mucho Y es de un gran compositor Que se llama Sergio Chávez Para ustedes A veces Quiero dedicarles Quiero dedicarles Esta canción Con mucho cariño Es de un gran compositor Que se llama Alex Cepeda Para ustedes Y es Mátalo Hay una canción Que es muy tierna Que es muy tierna Dentro de este material De mi segundo material Como solista De Trampas de Trampas de luz Hay un cambio Algo de ti Algo de ti Algo de ti